Los invito a que nos sintonicen en punto de las 8.30 de la noche aquí en Poder Informativo, un noticiero en el que podrán conocer los acontecimientos más recientes en el ámbito nacional e internacional desde la perspectiva de la justicia, investigaciones especiales, información cultural y todo lo relacionado con el Poder Judicial de la Federación. Soy Diana Bucetich y los espero todas las noches aquí en Justicia TV. Gracias.